El Carnaval 2020 El Carnaval 2020 termina y en Zafra, como en otros muchos puntos de la geografía española e hispanoamericana, lo hacemos con el entierro de la sardina. Es una ceremonia con la que se anuncia el fin del Carnaval. En el patio del Ayuntamiento, a partir de las 18 horas del martes de Carnaval, comienzan a concentrarse numerosas personas para velar a la difunta sardina. El atorio al que seguirá un desfile carnavalesco que parodia un cortejo fúnebre donde pequeños y mayores disfrutan recorriendo diferentes calles de la localidad, portando a la sardina fallecida que simboliza el fin de Don Carnal y el comiento de Doña Cuaresma. El Carnaval 2020 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 ¡Ay, qué miedo! ¡Un feliz, soy! ¡Un feliz, salvador! ¡Un feliz, que no! ¡Un feliz, salvador! ¡Un feliz, salvador! ¡Un feliz, salvador! Se entierra el pasado para acoger con más fuerza el nuevo periodo. Se invita así a la reflexión y al orden, tras un periodo lleno de color y permisivo, como ha sido el carnaval. ¡Un feliz, salvador! ¡Un feliz, salvador! ¡Un feliz, salvador! ¡Un feliz, salvador! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La comitiva pone fin a su recorrido en la Plaza Grande, donde es quemada la sardina y por parte del ayuntamiento se ofrece a todos los asistentes la degustación de sardinas a la brasa. ¡Delante del escenario lo ponemos ahora! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.